¡Cuatro! Me come los mosquitos, la concha de mi hermana ¡Dale, Morgan! ¡Te enseñamos a contar, Morgan! ¡Hay que tirarle a matar a Morgan! ¡Dale, que llueve! ¡Vamos! ¡Dale, que llueve! ¡Vamos! ¡Dale, que llueve! ¡Vamos! ¡Dale, que llueve! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Hija! ¡Ay, mi cabeza! ¡Baja! ¡Baja! ¡Cómo bien la cantaste! ¡Baja! ¡Andela, baja mierda! ¡Aleva! ¡Aleva! ¡Baja! ¡Baja!